que tal amigos pescadores arranque de temporada en la laguna salada grande de madariaga de la mano del guía diego palas la laguna se encuentra baja realmente para embarcarse hay que salir desde la punta del muelle más largo el muelle nuevo está seco así que hay que salir con cuidado agotador o con el motor levantado está baja eso hace que los pejerreyes estén concentrados en la zona central del espejo la pesca se hace gareteando o también puede ser anclado pero mayormente gareteando línea de tres bollas para soladas corta de 15 a 25 centímetros mojarra mediana no está fácil pero bueno han logrado unas 32 capturas de las cuales algunas llegaron al kilo superando luego en alguna oportunidad unos pejerreyes hermosos una laguna que siempre queremos los pescadores deportivos nos queda cerca del capital federal en una temporada donde no abundan ya que hay sequía y bueno hay espejos que están muy complicados así que madariaga está dentro de las opciones que tenemos los pescadores deportivos y bueno pueden contratar los servicios del guía a diego palas que dispone de dos embarcaciones en alquiler con guía así que bueno les recomendamos esta laguna con los servicios de diego palas y 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